¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar a cómo solicitar el estado de cuenta IntraBank y lo haremos de manera muy sencilla en tan solo unos pasos. Así que sin más, comencemos. Bueno amigos, ya nos encontramos dentro del app IntraBank. Lo siguiente que haremos es elegir la cuenta de la cual nosotros queremos obtener el estado de cuenta. Puede ser la cuenta soles o la cuenta dólares. Para este ejemplo daremos clic sobre la cuenta soles. Damos un clic. Ahora iremos hacia la parte superior derecha en los tres puntitos. Damos un clic. Bueno amigos, como primera opción tendremos pedir estado de cuenta. Daremos un clic. Y desde esta sección nos muestran los últimos siete meses para poder solicitar el estado de cuenta. Recuerden que el estado de cuenta lo vamos a solicitar de manera individual. Eso quiere decir que vamos a solicitar mes por mes. De igual manera en la parte inferior nos indican que si nosotros deseamos en fechas anteriores, deberemos comunicarnos con el número que nos indica que es del IntraBank. Amigos, recuerden que en este momento estamos solicitando el estado de cuenta de nuestra cuenta soles. De igual manera ustedes van a solicitarte la cuenta dólares. Y bueno amigos, de esta manera es como estamos finalizando este tutorial. Y si te gustó este video te invito a suscribirte al canal, darle me gusta, dejar tus comentarios, compartirlo con algún amigo que no sabía este atazo. Y hasta la próxima.